Cuando llegué hace unos años no pensaba en ningún momento que iba a conseguir estos 100 partidos. La verdad que para mí es una satisfacción, un orgullo, cumplir 100 partidos. Esperemos que sean mucho más y sobre todo en la máxima categoría. Hombre, pues yo al final me voy a quedar con el recuerdo de segunda B porque jugar en primera, en segunda es muy bonito porque vas a unos campos de la leche y así. Pero yo creo que lo que te cambia un poco la vida, tanto para mí como para el club, es ese cambio que hacemos de segunda B a segunda. Entonces me quedo con los partidos de segunda B, que aquí está el campo mal, con poca gente y así. Y luego para disfrutar de estos días que estamos disfrutando ahora, pues también teníamos que pasar por esos campos y esos partidos. Bueno, pues yo me quedo, como te he dicho antes, con gente de segunda B, porque al final sí que puede ser un poco gente más de la casa, que vive el fútbol de otra manera, porque al final unas fiestas en primera sí viene gente de otros lados. Entonces, pues bueno, de ese equipo de segunda B tengo unos grandes recuerdos, tengo unos grandes capitanes, como eran Carlos Martínez y Carlos de la Vega. Ellos te empiezan a enseñar un poco lo que es esto del fútbol. Entonces, pues bueno, me quedo con mucha gente. Estaba el guaje, estaba Alberto Martín, que me va muy bien con él. Entonces, pues bueno, me quedo un poquillo con esos y bueno, lógicamente luego cada año siempre encuentras buenos amigos. Pues bueno, lo que les puedo decir es que este club es un club muy familiar. Es un club que te ponen todos los medios, todas las cosas para que disfrutes del fútbol. En otros campos igual, en otros equipos igual, lo que le rodea es mucho más presión, mucho mayor. Entonces, bueno, si quieres jugar, disfruta del fútbol, este es un sitio perfecto. Es un sitio para crecer como persona, tanto como jugador. Intentar ayudar al club también para que crezca. Entonces, oye, yo que sepan todos los jugadores, todas las personas que en un sitio como este, en pocos sitios están. No, no, hombre, está muy lejos porque eso son muchas temporadas aquí. Pero bueno, ojalá me aguanten aquí, que yo estaría encantado de cumplir otros 100 más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!